¡Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal! En el día de hoy les traigo siendo modelo en Animal Crossing New Horizons Recuerda suscribirte a este canal para que no te puedas perder de todo el contenido nuevo que les traeré Hoy era un día muy especial ya que me iba a preparar para un momento muy importante En este caso iba a modelar en un desfile de moda Estaba súper feliz Pero bueno ya estoy aquí en mi camerino que está un poquito aquí aparte Y la verdad es que siempre me gusta tenerlo así súper súper ordenado Estoy súper súper contenta de tener esta oportunidad de poder ser modelo Llevo muchísimo muchísimo tiempo trabajando en esto para poder formar parte de alguna campaña O algún sitio así donde pueda desfilar En este caso se dio la oportunidad Así que lo primero que voy a hacer es vestirme ya que tengo que pasar por una alfombra roja Así que intenté buscar el vestido El más bonito que tenía en mi armario me puse este vestido y me maquillé un poco Me arreglé y todas esas cositas La verdad es que me encantó mi outfit Ya me dirigí a la alfombra roja que la verdad había mucha gente Estaban allí hablando y de todo La verdad es que estaba un poquito nerviosa Pero bueno yo intenté modelar lo mejor posible a pesar de que llevaba unos pocos meses nada más Practicando como modelo Nunca había tenido una oportunidad como esta de poder sentirme un poquito más como si fuera una persona más profesional Así que estaba súper súper feliz intentando hacerlo lo mejor posible La verdad es que había muchísima pero muchísima gente y no estaba tan acostumbrada Pero bueno creo que al final me salió bastante bien Me preguntaron que cuánto había costado mi outfit En este caso mi vestido era Versace y había costado mil euros La verdad es que era súper súper bonito y así como aperlado Aparte de eso también llevaba un lazo de Louis Vuitton Con es también de Versace que me había costado en total mi outfit cinco mil euros Después de pasar por la alfombra roja ahora sí toca irme a preparar para el desfile Y es que ya todo el mundo se estaba preparando menos yo Aquí estoy saludando a la persona encargada que se llama Berta Que es la encargada de los diseños de vecinos y todo eso Yo le dije que estaba impresionada con todos los diseños que me habían mandado Así que solo tocaba ahora mismo prepararse Aquí tenemos a mi amiga que llevaba ya un buen rato también esperándome Le dije que me había hecho mucha gracia porque sabía que yo siempre llego tarde a los sitios Pero bueno ya estamos aquí preparándonos todas para este desfile que es con temática de los años 80 Como no la verdad es que es una época que me encanta Así que en este caso vamos a tener este desfile así con esta temática que la verdad está muy chula Ahora sí ya tocaba prepararnos, alistarnos y ya estábamos todas listas Y aquí nos estaba animando un poquito Berta Que nos dijo que seguramente nos iba a salir perfecto todo Que no tuvieran nervios, que sacaran todos esos nervios fuera Para que todo saliera perfecto Aquí yo estaba súper súper nerviosa ya que me había tocado ponerme estos tacones Que la verdad me molestaban muchísimo Y además no sabía andar muy bien con ellos Pero bueno ahora sí daba comienzo a este desfile tan importante Que llevaba esperando desde hace dos semanas Todos estaban súper súper emocionados de poder saber cuáles iban a ser esos diseños Que iban a entrar durante este año Primero le tocó a mi compañera Titi Que la verdad ella llevaba un vestido así tipo color en lila Y también era con la temática de los años 80 La verdad es que le fue muy bien en su desfile Al parecer a la gente le encantó su vestido Ahora le tocaba a mi amiga Tiana Que estaba súper contenta también desfilando Yo no tuve la oportunidad de verla porque yo estaba detrás Pero bueno comentando todo luego después de terminar el desfile Se dijo que todo había salido perfecto Ahora le tocaba a Natura Y es que Natura estaba súper feliz de tener la oportunidad de desfilar Ya que era su primera vez desfilando Y estaba bastante bastante contenta Ahora me tocaba a mi Yo estaba que no podía de los nervios Pero bueno parecía que todo iba bien Aunque siendo muy sincera Los tacones me incomodaban muchísimo Y al final me terminé cayendo La verdad es que me sentía súper súper triste Y mal porque me había esforzado muchísimo para este día No sabía qué hacer Solo me puse a llorar Y salí corriendo detrás La verdad es que se escuchaban las risas Y la encargada del desfile Solo aplaudió Pero bueno finalmente tuve que salir Dar la cara Porque a pesar de todo teníamos que finalizar este desfile sí o sí Así que hice mi mayor esfuerzo para no estar tan triste Una vez que ya acabó el desfile Nos fuimos a cenar Estuve hablando con ellas Y la verdad me dijeron que a una de ellas le había pasado lo mismo Pero bueno eso me hizo sentir un poquito mejor Ya que no había sido la primera que le haya pasado esto Al final ya se me pasó Se me olvidó todo lo ocurrido Y la verdad es que disfruté muchísimo la comida Con ellas estuvimos platicando de todo un poco Del desfile De las prendas que se van a venir en Tenecia este año La verdad es que a mí me hace muy muy feliz este trabajo Así que intenté seguir adelante No decaerme a pesar de lo que me había ocurrido Y bueno espero de verdad que este video les haya gustado La verdad es que a mí me ha encantado poderles traer esta historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!